El día después de las elecciones, la visita a Misiones Online de los principales dirigentes, de los ganadores, de quienes han resultado electo por voluntad de la gente en el día de ayer. En este caso, senador nacional electo por Misiones y ex gobernador de la provincia, Maurice Closs. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones por la elección de ayer. Muchas gracias. ¿Qué análisis hace del resultado a nivel de la provincia de Misiones para empezar? Bueno, no se puede analizar la provincia de Misiones si no analizas en el contexto nacional. Las cosas que ocurrieron en el país son contundentes. A ver, en principio sigue la lógica de que toda primera elección legislativa suele ser un acompañamiento al presidente. Así lo tuvo Alfonsín en el 85, lo tuvo Menem en el 91. Bueno, no lo tuvo de la rúa, pero ustedes si miran esa elección del 2001, también no fue tan mala, pese a lo delicado que estaba el país. Y bueno, los Kirchner en el 2005, con su primera elección, también hicieron una muy buena elección. BACRI plantea su estrategia de campaña y le sale muy bien. Muy bien no solamente desde lo cuantitativo, de la cantidad de votos, porcentaje y legisladores que ha logrado poner, sino también en la distribución territorial. Ese mapa amarillo que era muy concentrado en el centro del país, hoy tuvo un fuerte avance y una expansión a nivel territorial. En conclusión, después de esa descripción, lo que nosotros podemos ver y sentirnos muy, muy contentos, es que en este escenario, de lo que ocurrió a nivel país, la provincia de Misiones, por estrategias, méritos y aciertos propios, pudo contener esa ola amarilla y hoy aparece nuestro proyecto provincial misionero con identidad propia, nuevamente ganadona. Y esto toma más fuerza, lo que usted dice, cuando ve provincias como la de Salta, con un Urtubey, que era prácticamente uno de los herederos del peronismo, con proyección nacional, sin embargo, bueno, fue derrotado ayer, con distintas provincias que han resultado una sorpresa. Es decir, la ola amarilla se detuvo en Misiones. ¿Cuál fue básicamente el secreto para que esto ocurriera? Nosotros venimos de muchos años de buena gestión. Eso no se puede dudar porque está en la transformación que ha tenido Misiones en los últimos años. Una buena gestión que también se traduce en una buena administración de los recursos. No tenemos una economía y unas finanzas públicas endeudadas, no tenemos un Estado que muestra ineficiencias en el día a día. Eso se valora. Y tenemos un modelo de gestión de gobierno y de militancia política, desde el primero al último de los dirigentes y militantes, de mucha cercanía con la gente. Una cabal comprensión, y en esto yo siempre le doy una fuerte importancia como hombre del interior, una cabal comprensión de que Misiones es distinta en términos demográficos y de distribución poblacional en el territorio. Misiones es una provincia que tiene 75 municipios y dentro de esos municipios muchas comunidades, muchas colonias, muchos parajes, donde nadie llega y nosotros fuimos llegando desde la acción de gobierno encabezados por el gobernador y desde la acción política que nos tocó hacer a nosotros y también a los intendentes y candidatos a concejales y militantes. Esa cercanía ha sido para mí uno de los elementos que de alguna forma puso ese dique a la ola amarilla. Y el segundo punto, también determinante, que me parece que tuvimos una buena capacidad de lectura del resultado de Las PASO. En Las PASO intentamos ensayar un debate ideológico contra el modelo de Macri con algunas de las cosas que por ahí se planteaban en cuestiones laborales, previsionales, educación, fiscales. Y dejamos, por lo menos así lo hice yo en cada una de mis intervenciones, ya superadas las PASO para la General, circunscripto el debate a la defensa de los intereses de Misiones en el Congreso de la Nación. Es decir, dejamos la discusión ideológica y nos pusimos a una discusión práctica de federalismo y asumimos el compromiso de defender los recursos para los misioneros. Y eso me parece que el electorado del misionero entendió. Entendió de que nosotros tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y el buen manejo como para conseguir en este tiempo donde se van a debatir recursos y las cosas que pueden ser mejores para Misiones. Entonces, terminamos soportando un embate, no solamente porque estuvimos cercanos, sino porque el misionero nos vio legítimos y sinceros defensores de los intereses de los misioneros sin ser una oposición a lo que era el modelo de cambio y de avance para adelante que veían y siguen viendo en Macri. Bueno, y donde se dio también esta cuestión de la distancia justa, ¿no? Los que se acercaron demasiado se quemaron. Los que se alejaron y fueron ultra opositores también. Es decir, Misiones logró mantener una distancia justa que también se vio en el resultado, digamos, ganando cambiemos en ciudades importantes, pero en el todo de la provincia ganando el frente renovador. A ver, la renovación nace como un espacio provincial. Y en ese espacio provincial que es, la renovación tiene que siempre adaptarse y tener buena relación con el gobierno nacional de turno. Ahora, cuando te toca articular esa convivencia con un espacio opositor, ahí es donde tenés que, de alguna manera, frotar la lámpara y ser más inteligentes. Lo que cambia, básicamente, del 2015 al 2017, es que nosotros ahora nos constituimos, por primera vez desde nuestra historia de espacio provincial, en un espacio provincial que no referencia territorialmente con ningún espacio ni opositor ni oficialista a nivel nacional. Hoy nosotros somos puramente misioneros y no tenemos. No somos ni opositores ni oficialistas con el gobierno nacional. Aún cuando cambiemos tenga una representación en misiones, que sí es oposición nuestra en misiones. Pero nosotros no somos ni oficialistas con cambiemos, ni opositores con cambiemos, y tampoco somos adherentes a ningún espacio nacional opositor a cambiemos. Eso hoy es una fortaleza. Para negociar en el Senado... Debería ser una fortaleza, me parece que es el camino que nos indicó el pueblo de misiones. Yo lo resumo en una frase que la tengo bien considerada y me parece que es la descripción. En la provincia de misiones no perdió Macri. En la provincia de misiones ganó la renovación. En mi caso, hasta en mi familia, hay gente que le gusta el modelo de Macri. Y eso uno debe reconocerlo. Y nos votó a nosotros entendiendo de que una cosa no era excluyente de la otra, que nosotros podíamos y vamos a llevar adelante la defensa de los intereses de misiones y en algunas cosas, obviamente, vamos a acompañar, como lo venimos haciendo, un proceso de cambio que se inicia ahora y que claramente, si uno ve, y esto lo podemos profundizar, tiene todos los boletos picados como para proyectarse hasta el 2023. Bueno, le quiero preguntar ahí. Terminadas las elecciones, nueve de la mañana, nueve y media de la mañana hoy, el presidente retomando la iniciativa, conferencia de prensa, anuncia, reforma permanente, dijo. Va a ser un país de reforma permanente, reforma tributaria, convocar a todos los gobernadores e intendentes, dijo, para empezar a discutir sin esperar el recambio legislativo del 10 de diciembre. ¿Cómo ve este tiempo de negociación? Eso votaron los argentinos. Además, y esto no es chicana, porque si no yo lo digo y algunos me lo redactan en tono de chicana, esta es la descripción real, que nadie se asombre cuando se discuta reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional, cuando nadie discuta y se asombre cuando los subsidios empiezan a conducirse hacia la mínima expresión y suban tarifas y cosas, porque si algo no se le puede decir esta vez al gobierno nacional, es que no lo anunció. A ver, cuando alguien me decía, eh, subieron el combustible el día de las elecciones, pero si estaba avisado, a ver, si sube el combustible el lunes 23 de octubre o sube el lunes 30 de octubre, no cambia prácticamente nada, ya estaba avisado. Entonces, así va a jugar. ¿Qué yo creo? Yo lo que veo es que, en esa lógica que decía al principio, que el presidente tiene un espaldarazo importante que le permite avisorar los últimos dos años de este mandato, también como fue quedando la oposición, y especialmente el mapa del PJ, nada indica o nada se supone de que va a tener muchos inconvenientes como para ser reelecto. Te diría que su reelección depende hoy solamente de él, de que no choque la calecita, como decimos. Si él hace una acción de gobierno medianamente razonable, tiene seis años por delante. Entonces, me parece que si tenés esta visión, una visión de cambio importante, que no sabemos si es para bien o para mal, pero que implica un cambio en lo estructural de la economía bastante importante, está bien que aproveches cada minuto que te queda de tu tiempo de gobierno. Es decir, de tu tiempo de gobierno de dos proyecciones a seis años. Y me parece que hizo muy bien en salir a plantear a los argentinos lo que va a ocurrir e intentar de que ese debate parlamentario o el debate que se dé con los gobernadores y con los intendentes, arranque ya. Porque en definitiva, en ese tiempo, podrá ejecutar sus políticas. Y esperemos que le salga bien. Y es ahí donde yo digo, el rol nuestro a nivel nacional va a ser claramente en defensa de los intereses de emisiones, en las cuestiones institucionales, en los recursos que se van a discutir. Ahí tenemos una posición clara. Y todo lo que tenga que ver con la legislación de fondo o las transformaciones de forma o de fondo que se puedan dar, muchas de fondo, en ese caso vamos a tener la vocación de colaborar con ideas, con propuestas, diciendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero no hay duda alguna de que el pueblo argentino está marcando un camino de transformaciones al estilo Macri. Si se viene un esquema de transformaciones al estilo Macri. Y si después el pueblo dice, che, loco, me están ajustando, bueno, Macri esta vez te avisó, y te avisó dos veces. Te avisó en el 2015 y te avisó en el 2017. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo lo va a encontrar usted en una reforma laboral, en una reforma... Analizando contenido, nosotros tenemos mucho... Artículo por artículo. Y el impacto que va a tener. Tenemos mucha experiencia. A ver, defendiendo los temas de emisiones, me va a encontrar defendiendo los temas de emisiones. Está fondo del Conurbano Bonarens, ese es el planteo de que nos le toquen un mango a misiones. Coparticipación, el planteo de que tengamos un buen reparto de la coparticipación secundaria. Así nos va a encontrar. Ahora, legislación laboral, legislación previsional, política de subsidios, política de competencia, política de pequeña y mediana empresa. Bueno, tendremos que mirar cuál es la iniciativa del Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional no solamente fue elegido en el 15, sino respaldado en el 17 con protección al 23. Entonces, uno tiene que tener la madurez política de ocupar el rol parlamentario observando las cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta la idea de tocar la edad jubilatoria. Y voy a dar ese debate en serio. Y mucho de ese debate lo doy pensando en los jóvenes. Porque si vos nos jubilás a las personas, los jóvenes no van a tener nuevos empleos. Y en todo caso, ahí empecemos a decir una reforma jubilatoria que tenga vigencia para dentro de 20 años, pero no ahora. Entonces, ahí tengo posiciones tomadas. En cuestiones laborales también tengo posiciones tomadas. Pero será el Gobierno el que maneje la iniciativa. Si su modelo de competitividad laboral pasa por hablar de las organizaciones gremiales, si pasa por hablar de las contribuciones patronales, si pasa por hablar de antigüedad, si pasa por hablar de vacaciones. Bueno, nos tendrá que ir proponiendo. Y nosotros, desde la voz de la experiencia, iremos haciendo las recomendaciones que creemos siempre van a ser para bien. Estaba pensando en esta proyección al 2023 que usted decía que Macri arranca toda esta proyección. Es el único frente con proyección nacional, digamos, y con una oposición totalmente fragmentada. Lo mismo que ocurrió en el 2005 y 2007 con el Frente para la Victoria. Es decir, estas hegemonías transitorias de la Argentina no son ninguna novedad y nadie tiene la vaca atada. Al contrario, a partir de ahora, yo creo que sí empieza el tiempo de descuento donde a Macri se le va a empezar a exigir resultados. Es decir, ya te voté una vez dándote la confianza para que seas presidente. Bueno, ya te voté otra vez sabiendo de que tus propuestas eran no muy blandas, sino más bien duras, pero yo no quería nada que tenga que ver con el pasado. No quería nada que tenga que ver con volver al pasado. Bueno, ahora empezá a mostrarle el para adelante cómo mi voto terminó siendo útil para transformar el país, para que yo viva mejor. Ese cálculo va a empezar a partir de ahora a ser el que va a dominar a la gente. ¿Qué sintió la noche de las elecciones con los resultados a medida que iban apareciendo viendo el contexto nacional? Imagino que una alegría por ganar las elecciones. Pero además, viendo... Lo importante que es para Misiones. A ver, lo importante que es para nuestro gobernador en los próximos días, que va a tener muchas reuniones, llegar a Buenos Aires, sentarse frente a quien se siente... Como un ganador. Y ser uno de los pocos gobernadores ganadores, pero además uno de los pocos gobernadores que ganó en frente al gobierno nacional habiendo mantenido una política de oposición constructiva que a veces cuesta explicar y cuesta entender. Casi inédito a nivel país. Entonces, eso nos va a fortalecer a los misioneros, que era lo que pedía él y lo que pedíamos nosotros. Y a nosotros también nos facilita mucho. A ver, yo, por obvias razones, transitar los pasillos del Congreso de la Nación, soy un tipo conocido y obviamente llegar al Congreso de la Nación ya con la voz autorizada de ocho años de gobernador, volver como ganador, no hay duda alguna que esa voz es ratificada y es ahí donde tiene que estar la habilidad de utilizarla en servicio de todos los misioneros. Gracias por venir. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.